Bueno, vamos a, como todos los años, vamos a iniciar este recorrido con la imagen. Este es el lugar donde se hace la velación del Señor el día sábado de Ramos. Hoy, domingo 5 de abril, vamos a iniciar el recorrido hacia la iglesia Inmaculada Concepción de María de Concepción de Ataco. Con la única diferencia que hoy, sin imagen y sin gente, sin procesión, debido a la situación que estamos viviendo, por la pandemia, por este virus que nos ha afectado a nivel mundial, pero con la misma fe cuesta en nuestro Padre Celestial. Aquí vamos en el recorrido que se hace con la imagen de nuestro Señor para la entrada triunfal en Jerusalén. Podemos observar que este día, domingo de Ramos, 5 de abril, todos los años aquí siempre está adornado con ramos, alfombras, con mucha gente, con la banda, un día bien solemne, pero a diferencia de todos los años, en este 2020, todo cambió. Podemos observar que no se ve gente en las calles, pero yo sé que desde los hogares, desde cada hogar, se está viviendo esta Semana Santa, esta cuaresma, con la misma fe que lo hacemos en las procesiones. vamos llegando al punto donde se hace el encuentro de Jesús con Juan. una gran diferencia todos los años. Aquí es un lugar, un punto de mucha concurrencia de gente. Vemos las casas adornadas este domingo de Ramos. Vamos camino hacia la iglesia Inmaculada Concepción de María, el santuario de Concepción de Ataco, nuestro santuario. Domingo de Ramos, 5 de abril del 2020. Podemos observar las calles de Concepción de Ataco. Así se encuentra en nuestra parroquia en estos momentos. de Concepción de Ataco. ¡Gracias! 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 Así están las calles en este Domingo de Ramos, en Concepción de Ataco, solas. ¡Gracias! ¡Gracias!